¡Qué bueno está Dior mío, querido! Para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño Un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga Que tú y yo nos amemos ¡Solítelo! ¡Solítelo! A-la, a-la, a-ela, a-la, 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 a-la Desde una montaña alta, alta, como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y que jamás nos dejaremos Aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ocorra Que tú y yo nos amemos Aplauso, grande aplauso Impresionantes Gracias